Hoy, capítulo de estreno, Dr. Cayo, en renta congelada, tercera temporada, no verlo, sería una jalada. ¡Yeah! ¡Y las únicas patas que apestan son las mías! No manches, tú no tienes hongos, tienes a toda la aldea de los pituzos. Aquí la pasadita es usted que me está cambiando por otro. ¡Qué bueno que nos visita! ¡Hi, Dr. Cayus! No, no quisiera ser otra de las artimañas del Dr. Purrún. ¿Cómo llegaste a ser gerente de este lugar preparando cafés tan malos? Hablando mal de otros gerentes, a ver. Nunca había visto a alguien preparar un maquiato denso, like, print, caramel, como un niño de tres años. ¡Qué bruto! No sé que el que haya hecho esta receta la haya escrito como un niño de dos años. ¿Qué?